...importantes y tenemos que invertir en la gente. Hoy tenemos un déficit de más de 700 viviendas en Puerto Colombia y necesitamos entregar vivienda nueva a nuestra gente. Tenemos que ayudar a la gente. Tenemos el mismo acueducto de hace 25 años. 200 litros por segundo y tenemos más de 50.000 habitantes en Puerto Colombia. Una irresponsabilidad grande. Hemos crecido. Tenemos 50.000 personas o más. Nuestra población ha crecido, pero tenemos la misma infraestructura deficiente o soleta que no puede atender los requerimientos de ese crecimiento. Los requerimientos del crecimiento actual y del futuro del municipio de Puerto Colombia. Un municipio ubicado estratégicamente en el morredor Bogotá-Barranquilla. Tenemos la gran vitrina que es la vía del mar y lo hemos discutido. Y no vendemos a Puerto Colombia. La vía del mar no tiene agua. La vía del mar no tiene alcantarillado. El que pasa hacia Cartagena o el que viene de Cartagena hacia Barranquilla no sabe que aquí está Puerto Colombia. No sabe lo imponente que es Puerto Colombia porque no hay un gobierno que muestre a Puerto Colombia. Tenemos en el turismo la gran oportunidad de sacar adelante nuestro municipio y convertirlo en el mejor municipio de la costa caribe colombiana. Pero esto es un gobierno con liderazgo, con capacidad de gestión y de ejecución, donde se cuide y se invierta muy bien la plata de la gente. Y eso es lo que queremos lograr, Ricardo. Y con el favor de Dios, vas a estar acompañándonos. Porque con el favor de Dios también nos vamos a elegir alcalde de Puerto Colombia el próximo 27 de octubre.